Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos viendo el video que os encontramos aquí en Skyward Solo en Cubecraft, así que nada, gente, entro, intro. Bueno, ya sabéis que esta es una de mis modalidades favoritas, la verdad, no sé si estar entre este, Mega o Equipos de Dos, o sea, mi favorita es Equipos de Dos, pero luego entre Solo y Mega no sé cuál me gusta más, la verdad, yo creo que Solo, pero porque tengo más rango y tal, pero... y he jugado muchas más partidas y a Mega tal vez no le he dado tantas oportunidades, pero sí que es verdad que Solo a veces hay partidas que muevan muchísimo y Mega también, es que Mega... no sé, los dos me gustan mucho, la verdad. Ojo, este ya está construyendo, no tengo nada para tirarle, así que nada, vale, perfecto, vamos a ir, le golpeamos, llevo el texture pack de las espadas más pequeñas, ¿vale?, que es lo único que modifica este texture pack, que la verdad es todo un acierto, la verdad, este texture pack. No lo añadiré yo en el juego, pero para hacer PvP yo creo que es todo un acierto, sinceramente. Se ha dado que a mí personalmente, no sé, el tener la espada pequeña como que no ocupa tanto pantalla y, no sé, mola bastante a nivel visual. En cambio la espada normal es como gigante, tío, no sé, para gustos colores, evidentemente. Vamos a ordenarnos esto por aquí, let's go, un par de huevos, perfecto. Bueno, los cofres no me los deja tirar, vamos bien, ok, hacha por aquí. Vale, 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 vamos al centro, hay gente en el centro, ¿eh? Aquí hay uno que ha subido, voy a subir yo también y voy a reventar este, perfecto. A ver si lo tiro, buah, se ha salvado, ¿vale? A ver si continuo con la pechera de diamante. Sería bastante bien, ¿eh? Me han disparado, no me han dado, ¿vale? Viene otro, voy a subir, ¿eh? Voy a subir, me van a quitar mucha vida estos. A ver, que no me tiren, que no me tiren, ¿vale? Debería regenerar, ¿eh? En vez de seguir subiendo, vamos a regenerar. No debería haber subido tanto, la verdad. Vale, disparamos, ahí estamos. Como veis el arco, pues cuando llega a la carga máxima también tiene como un texture pack, ¿eh? A ver, necesitamos que como que la flecha se pone de fuego, ¿veis? A ver si, ahí estamos. Vale, es que estoy centrado en apuntar y creo. Quedan tres jugadores, ¿eh? Este y otro más. Pues eso, ¿veis la flecha que se queda así como con fuego? Pues así es como se queda. Vale, mola también bastante, la verdad. A nivel perspectiva, no sé, tiene su toque. Aunque no tiene mucho sentido, la verdad, ¿eh? Que tenga fuego, pero bueno. Esto sí que es algo que no me termina de convencer, pero está bien hecho, la verdad. Vale, ahí estamos, disparamos. Esto es todo del mismo texture pack, evidentemente. A ver si... Buah, se me está resistiendo mucho, ¿eh? Voy a ir a por él. Voy a ir a por él. Me dispara con el arco, ¿eh? Ojo, tiene arco. Vale, pues nada, vamos a hacer puente. Ojo que me dispara, ¿eh? Se me pone tonto, ¿eh? Se me pone tonto, venga. Un tirito por ahí, otro tirito por allá, otro tirito por allá. Venga, tres tiros le hemos dado ya, ¿eh? Flechazos. Ok, está haciendo fuerte. Voy a dispararle, ok. Vale, esto hay que hacerlo con calma. No sé si ir a por el otro, ignorar a este, o directamente matarlo. A ver, yo voy a rushearlo. Voy a rushear, rusheamos, volvemos, volvemos. Ha sido mala idea. Ha sido mala idea porque lo ha hecho muy bien con el cubrir, la verdad. Me la podía haber jugado, ¿eh? Pero no sé, no lo he visto yo. Es que no me he visto muy cómodo. Vale, perfecto. Tiramos un poco atrás. Doble bloque quería hacer, pero bueno, no he llegado. Ok. Hay uno en el centro, hay otro ahí a lo lejos. Voy a disparar al que está a lo lejos. Vale, nada. Iba a dispararlo, pero nada. Tres, dos. Ahí, tres, doce, perdón. Vale. Tenemos un enemigo aquí cerca. Me estoy centrando en este. El otro me da bastante igual porque parece bastante... Vale, espérate que me mata. Iba a decir, parece bastante malo. Vale, más flechas. Perfecto. Es que puedo tanquearle, ¿eh? Puedo tanquearle. No sé qué espada tiene, pero no me quita prácticamente nada. Voy a subir. Venga, vamos a seguir subiendo. ¿No me sigue? Es bastante malo, ¿eh? Es bastante malo. Y este, bueno. Este aprovecha, evidentemente. Yo haría lo mismo. Mira, 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 mira. Mira cómo aprovecha. Voy a por este. Voy a quitármelo de en medio para que deje de molestarme. Y luego me centro en este otro que la verdad se me está poniendo más complicado de lo que parece. Vale. Ha hecho como un puente para saltar, pero no ha llegado a saltar. Vale. Limpiamos inventario. Protección 1. Ok. Lo voy a matar, ¿eh? Este me lo cargo 100%. Vale. Pico de hierro. Nunca se sabe. Ok. Ahí estamos. Vale. A ver. Si se asoma. Venga, le damos ahí un tirito. Jorín, tú. ¿Cómo se me está poniendo esto, eh? Voy a hacer... Madre mía. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro por ahí? Madre mía. ¿Qué tiritos le estoy haciendo por esa esquinilla? Venga. Vamos a hacer esto. Lo extendemos aquí un poquito. A ver si se acerca. Y si no... Buah. Qué pesado, por Dios. Qué pesado. No quiere, ¿eh? No quiere ir a lo físico, ¿eh? Quiere jugar a distancia. No sé cuántas flechas tiene, pero no está... No le está jugando especialmente bien, la verdad. Este... Este tío. No sé. Yo hubiera esperado a lo físico. O hubiera jugado a tirarme. Pero es que dejarme construir de esta forma como estoy construyendo ahora no es muy inteligente, ¿eh? Es que también ha cubierto, se ha cubierto él, pero claro, me he cubierto yo también, ¿sabes? A ver si le doy... No. Vale, manzana de oro. Es que se han regenerado los cofres, entonces, claro. Evidentemente la tentación es bastante grande. Vale. Venga, yo creo que saltamos esto en un momento y ya está, ¿eh? O sea... Vale. Vamos aquí y ya está. Esto ya está. Y esto ya está. El chaval... No sé, el chaval está bajando demasiado la guardia, ¿eh? Madre mía. Tres manzanas de oro en un solo cofre. Y no sé si es que no lo había luteado o han tocado de repente tres, pero bueno. Venga, lo disparamos. Lo disparamos. Ojo que lo matamos a flechazo, ¿eh? Lo matamos a flechazo. Y... Venga, vamos a hacer un puente. Perfecto. Vale. Vale. Cogemos manzana de oro. Yo creo que... Yo creo que vamos bastante bien, ¿eh? Bueno, te imagináis que el final no me lo cargo. Sería lamentable, ¿eh? Vale. Perfecto. Lo estamos haciendo bastante bien con el arco. Ok. Ok. Venga, flechazo por ahí. Voy a tirar al arco, ¿eh? Que no se me acerque, que no se me acerque. Hay que debilitarlo. Venga. Tirito. Otro tirito. Venga. Otro. Uy, que sí. Vale, vale. Yo creo que le hemos quitado ya bastante vida. Es que quiero rushearle, pero es que... Me va a disparar con el arco, ¿sabes? Sé que está construyendo un puente para acercarse. Ahí estamos. Aprovechamos la distracción. Y ya está. Venga. Tres críticos. Yo... Nada. Es que hemos empezado con una ventaja brutal en el PvP. Y hemos ganado con cinco kills, ¿eh? Seis minutos y medio de partida. Madre mía. Pues un GG, la verdad. La verdad es que... Bastante orgulloso de esa partida, ¿eh? Era complicado, pero lo hemos jugado safe. Y ya sabéis que a mí me cuesta bastante. Siendo sinceros, me cuesta bastante jugar tranquilo. O sea, suelo jugar bastante agresivo. Sobre todo, el uno para uno lo juego demasiado agresivo y luego suelo perder, ¿no? Como acabo de hacer ahora, básicamente. Vale, mira. Block encima, pam, pam. Y safe block. No hacía ni falta el safe block, pero bueno. Matamos a este. A ver si conseguimos las prenderas de diamante. Ahí estamos. Let's go. Tenemos arco ya, ¿eh? O sea, bueno. Es que ya tenemos el setup para toda la partida, la verdad. Solo necesito un casco y ya... Ya vamos perfectos. Vale. Ok. Mira. Hacemos así. Venga. Asa. Y ya está. Venga, va. El otro... Iba a ir a por el otro, pero es que la verdad es que no tiene pinta de tener un loot demasiado interesante. Así que me voy a centrar en conseguir mejor espada y tal. Vale. Se me acerca, ¿eh? Se me acerca. Vaya salto. Se ha quitado ahí 400 puntos de vida. A ver. Salta. Perfecto. Bueno. Este tío se ha quitado un montón de daño de vida. Efecto. Ahí por caída. De vida, ¿sabes? Ok. No tengo casco. Eso se nota, ¿eh? Bueno, mi enemigo tenía aún menos protección que yo, pero te grita la vida que me ha quitado, ¿eh? Por la mierda de herramientas que tiene, te grita. Vale. Ojo. Vale. Más perneras de diamante. Y... Ok. Casco. Casco, casco, casco. Perfecto. Ok. Let's go. Comemos. Ahí estamos. 7 de 12 quedan. Bueno. Nos hemos cargado los dos que teníamos al lado, así que nosotros ya hemos cumplido. Y en teoría deberían venir los cuatro restantes si la gente lo ha jugado bien, pero tiene pinta de que no, ¿eh? Vale. Vamos a jugar arco. Duelo arco. Duelo arco. Ok. Let's go. Vale. He querido hacer ahí un doble tiro. Me ha salido bastante raro la jugada. Más flechas. Let's go. Vale. Este... Este sale huyendo, tío. Jolentú. Iba por él, ¿eh? Mira, mira, mira cómo ocurre. Le disparamos. Vale. Ojo. Ha muerto otro. 6 de 12. Vale. Le estoy pushando con el arco, pero la verdad es que el chaval está bastante empanado, ¿eh? Entonces, hay que decirlo que se le ve bastante tonto a mi pana. Ojo, casi me caigo. ¿Os imagináis que le digo bastante tonto a mi pana y me caigo? Hubiera sido lamentable, ¿eh? ¿Vale? Ahí estamos. Le disparamos. Let's go. Vale. Subimos. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con calma, ¿eh? Aquí... Uf. Casi me caigo otra vez. Es que de verdad parezco tonto, tío. Vale. Vale. Apuntamos. A ver si se asoma. Cuando se asoma un poquito... Nada. Oh my god. ¿Cómo se mueve la gente? Es que se mueven de forma muy rara. Es que no tiene sentido sus movimientos, tío. Muy bien. Está cargado al máximo y la flecha sale como... Con una parábola que no tiene sentido, tío. Yo no entiendo esto. Vale. Tiro, tiro. Doble tiro, ¿eh? Llevamos. Ojo, ¿eh? Vale, nada. Esto... Me vienen por detrás. Me van a matar, ¿vale? Buen 6 block. Nos hemos salvado ahí bastante bien. 5 de 12. Voy a aprovechar para irme. Ok. Marcamos distancia. Mantenemos distancia, perdón. Let's go. Vale. Vamos a pushar con el arco. Para quitar vida, para quitar vida. Vale. Uno ha muerto. Voy a... Me he quedado sin flechas. Vale. Voy a ir a por este. Voy a matarlo, ¿eh? ¿Tiene flechas? No. Voy a matarlo. Perfecto. Venga. ¿Cuántas flechas tienes tú? Bueno, flechas, flechas. Y... Ok. Comemos. 20 flechas tenemos. Bueno. Bastante lamentable, ¿eh? Esto hay que decirlo que... No me he terminado de convencer que sean solo 20 porque... Es que con 20 tíos no hacemos nada. Bueno. Podemos... Bueno, sí, sí que es verdad. Que sí que... Podemos llegar a hacer algo, ¿eh? La verdad. Podemos empujar, por lo menos. Vale. Doble bloque. Nice. Voy a por el último. Aprovecho que tengo la brújula y voy a por él. Venga. Como ya lo veo, he tirado la brújula, así que nada. Este... Lo mato, lo mato, lo mato. Vale. Ok. Con cuidado. Iba a rushearle, pero... Uf, no sé. Lo veo muy atento. Efectivamente, tenía arco. Qué cabrón. Qué cabrón. Estaba esperando a que saltara para empujarme, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues a arco, arco. Me lo cargo a arco. Ojo que las 20 flechas que no eran tan útiles van a servir para terminar la partida, ¿eh? Ojo. Si le doy, muere, ¿eh? Ah, pues no. Vaya. Pensaba que tenía menos vida. O sea, es que con la armadura que lleva, en teoría, debería morir, ¿eh? A ver si le doy otra. No, es que ya está regenerando. Vaya. Ok, aprovechamos que está regenerando. Aprovechamos que está perdiendo tiempo. Vamos a seguir disparándole. Pillamos perspectiva. Y lo matamos a arco, ¿eh? Vale, me he quedado sin flechas. Saltamos. Perfecto. Tenía el salto ya hecho desde hace un buen rato, pero ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Denme un par de bloques para desconcertarlo un poco y bastante fácil, la verdad. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo, gente. Y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, compartid. Dejad un buen me gusta y seguidme en Twitter, gente. Chao. 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 Chao.